Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Buenos días. Uy, ¿cómo pasan los días? Ya estamos en el penúltimo fin de semana de lo que es este mes de junio. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos pues hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo y como cada fin de semana ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases. El día de hoy estamos dando inicio ya a lo que es el curso de razonamiento matemático. Entonces, como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar también la secuencia de lo que vamos a realizar, ¿sí? Ya saben que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, contrasta con ingresar a la plataforma y las pueden visualizar las veces que crean convenientes. Entonces, también adicional a esto, tenemos clases grabadas que se encuentran en la plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Y por ahí quizás todavía se les presenta algunas dudas, inconveniencias. También cuentan con nuestros números de celulares que de esa manera también se les brinda el apoyo ya más directo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Vuelvo a repetir, vamos a dar inicio ya a lo que es el curso de razonamiento matemático. Entonces, por favor, con sus módulos de razonamiento matemático. Ya saben, cualquier duda, inconveniencia, por favor, estoy para poder apoyarlos, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Me confirman si es que se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, miren. Sí. ¿Sí se puede ver? ¿Sí se puede ver? Sí, miren. Sí. Muy bien, entonces vamos a dar inicio al curso, al área de razonamiento matemático. ¿Verdad? El tema que vamos a hablar el día de hoy son los métodos operativos. Ya saben, mi nombre es Lupe Montes, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, vamos a iniciar con este curso tan bonito que es el curso de razonamiento matemático. Razonamiento matemático, pues, es un curso en el que nos ayuda a razonar bastante, nos ayuda a pensar bastante. Quizá vamos a pensar más de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro primer tema, que son los métodos operativos. Cuando nosotros vamos a hablar de los métodos operativos, pues, estos métodos operativos son métodos que nos van a ayudar a resolver un problema de una forma directa, de una forma directa. Como ustedes ven en la pantalla, vamos a hablar de tres métodos, que son el método de la falsa suposición, más conocido como el método del rombo. Vamos a hablar del método de las operaciones inversas, más conocida como el método del cangrejo. Y también vamos a usar, vamos a hablar del método de las diferencias, más conocido como el método del rectángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todos los métodos, pues, se van a poder, perdón, no todos los problemas se van a poder desarrollar con un solo método. Si estamos viendo tres métodos, entonces, quiere decir que un problema tiene que cumplir ciertas características para nosotros poder aplicar cualquiera de los métodos. ¿Cierto? No porque me gusta el método del rombo, yo voy a utilizar en todos los problemas el rombo. Caso contrario, tendríamos un solo método, entonces. ¿Cierto? Entonces, vamos a estudiar tres métodos. Método del rombo, cangrejo y el método del rectángulo. Vamos a empezar con el primer método, que es el método del rombo. Cuando nosotros hablamos de este método del rombo, del método del rombo, pues, quiere decir que nuestros problemas se van a desarrollar en base a esta figura que ustedes ven en la pantalla. Esta figura que ustedes ven en la pantalla es un rombo. Un rombo es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados, que tiene sus cuatro lados iguales. Cuatro lados iguales. Es como si nosotros teníamos un cuadrado y lo pararíamos de una de sus esquinas, de uno de sus vértices, y ahí formamos nuestro rombo. Entonces, nuestros ejercicios que vamos a desarrollar, pues, van a ser desarrollados en base a esta figura, en base a este rombo. Como ustedes ven, tiene cuatro esquinas. Uno, dos, tres, cuatro esquinas. Entonces, en cada una de las esquinas tiene que estar un valor numérico para nosotros poder desarrollar. ¿Cómo saber, en primer lugar, si ese problema se va a desarrollar con este método? ¿Cómo saber si un problema aplica a este método? Netamente tiene que cumplir cuatro características. Cuatro. El primero es que nos van a dar el número de elementos. Nos tiene que dar un número de elementos. En segundo lugar, nos van a dar dos categorías. Nos tienen que separar a dos categorías. En tercer lugar, es que nos van a dar un valor total. Y en cuarto lugar, es que nos van a dar valores unitarios de ese total. Entonces, cuando nosotros vemos en un problema estas cuatro características, pues, directamente nos vamos a aplicar el método del rombo. ¿Sí? Nos dan un número de elementos. Pongámonos a pensar. Un ejemplo, estamos en un estacionamiento. ¿Sí? Estamos en un estacionamiento. Me dicen que hay, supongamos, 30 vehículos. 30 vehículos. Me están dando un número de elementos. De estos 30 vehículos hay carros y hay bicicletas. Me están dando las categorías, dos categorías, carros y bicicletas. Me dicen que hacen un total de 140 llantas. Me están dando el valor total. Y me dan valores unitarios. Me dicen, de esos 30 vehículos, por decir, 20 son carros y 10 son bicicletas. Me están dando los valores unitarios. Entonces, cuando tenemos problemas de ese tipo, pues, directamente a aplicar el método del rombo. ¿Y cómo se aplica? ¿Cómo se trabaja? Ustedes ven acá el método del rombo. Aquí de azul está la figura del rombo. Ya sabemos que el rombo es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados iguales. ¿Cierto? En cada una de las esquinas tiene que ir un valor. Un valor. Es decir, un número. Porque recuerdan que tenemos cuatro características. Entonces, en cada una de las esquinas, pues, tiene que estar un valor, un número. La parte izquierda de acá siempre se va a poner el total de elementos. Siempre. En la parte de la derecha, al que está su frente, se va a poner el total que se recaudó. A mí en el ejemplo anterior me dijeron, hay 30 vehículos. Esos 30 vienen acá. Hacen un total de 140 llantas. Esos 140 vienen acá. Arriba, la parte superior arriba. Y en la parte superior de abajo van las categorías. Me dijeron, en la categoría, por decir, me dijeron que tenemos carros y bicicletas. Como su total, me estaban hablando de llantas. Entonces, yo digo, el carro tiene cuatro llantas. El carro tiene cuatro llantas. Y la bicicleta tiene dos llantas. Entonces, ya está. Cuatro arriba y dos abajo. ¿De qué manera ahora se resuelve una vez que nosotros tengamos ya los cuatro vértices ya con números? La forma de poder trabajarlo es la siguiente. El total de elementos siempre se multiplica por la categoría mayor. Siempre. A ese resultado se le resta el total recaudado. Y todo eso se divide entre la resta de la categoría mayor entre menos la categoría menor. Categoría mayor menos categoría menor. ¿Sí? Entonces, nosotros con esa fórmula, ¿qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que vamos a resolver? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a hallar? Lo que vamos a hallar siempre es la categoría menor. Es la categoría menor. Es la categoría menor. ¿Sí? Supongamos que acá tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo, me dicen, para pagar una deuda de 130 soles. ¿Sí? Eso sería el total de mi deuda. El total. ¿Cierto? Empleo billetes de 10 y 5. Ahí están mis categorías. Dice, yo tengo una deuda de 130. Para lo cual, para yo pagarle, pues, tengo billetes. Tengo billete de 10 y tendré monedas de 5. ¿Cierto? ¿Cuántos billetes de los 25 que he pagado dicha suma son de 5 soles? Entonces, el total que yo tengo de billetes de 10 y de 5 es 25. No sé cuántos son billetes y no sé cuántas hay monedas. Pero, en total, en mi dinero yo veo 25. No sé cuántos son. Entonces, lo que acá me dicen es, ¿cuántos billetes son de 5 soles? Entonces, lo que vamos a hacer es armar. Vamos a ubicar. Número de elementos, ya sabemos que está a la izquierda, 25. Porque me dicen que tengo 25 billetes. Eso es el número de elementos. ¿Bien? Ahora, las categorías, la categoría mayor, como me están hablando de billetes de 10 y de 5, el mayor de 10 y 5, pues, es 10. Categoría mayor es arriba y el 5 viene abajo, categoría menor. Ya he ubicado 25, 10, 135. Mis números ya están ubicados correctamente. Ahora, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice, el número de elementos, multiplícalo por la categoría mayor, 25 por 10. Ahora, resta lo menos el total recaudado, menos 130, entre la resta de las dos categorías, 10 menos 5. Y nosotros haciendo esa operación, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos 25 por 10, ¿verdad? Que es 250. A esto dice, lo vamos a restar 130, entre 10 menos 5, que es 5. 230 menos 130, 250 menos 130, 0, 5 menos 3 es 2, y 2 menos 1 es 1, 120, ¿cierto? Entonces, 120 entre 5, 5 por 2 es 10, 11, 12, 20, 5 por 4 es 20, 24, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo? A mí me dijeron que en total, ojo, teníamos 25 billetes. Con estos 24 que yo acabo de resolver, ¿qué es lo que he hallado? Quiere decir que ahí, dentro de los 25 billetes que tenía, 24 billetes son de 5 soles. 24 billetes son de 5 soles. Si en total tenía 25 billetes, si me hubiesen preguntado, ¿cuántos billetes son de 10 soles? 25 menos los 24, solamente hay un billete de 10 soles. Entonces, de esa manera, se desarrolla mediante este método del rombo. Lo vamos a entender con más ejemplos. Me dicen, en un corral donde hay conejos y pollos, se cuentan 36 cabezas y 96 patas. ¿Cuántos pollos hay? Ah, ya. Tengo todas las características que me pide el rombo. Entonces, directamente me voy y dibujo mi rombo. Recordemos que a la izquierda se pone el total de elementos. Me dicen, hay 36 cabezas. Quiere decir que hay 36 animales. Porque un animal tiene una sola cabeza, 36 animales. Dice, hacen 96 patas. Ah, ese es el total recaudado. 96 patas. Me están hablando de conejos y pollos. Como me están hablando de patas, yo digo, un conejo, ¿cuántas patas tiene? Cuatro. ¿Y los pollos, cuántas patas tienen? Dos. ¿Quién tiene mayor? Ah, los conejos. Entonces, lo pongo cuatro arriba y dos abajo. Ojo, ojo. El cuatro representa a los conejos porque el conejo tiene cuatro patas mayor. Y el dos representa a los pollos porque los pollos solamente tienen dos patas. Y ya está. Entonces, ahora lo que voy a hacer, multiplicar, restar y dividir entre la resta. Tengo 36 por 4, menos 96, entre 4 menos 2. 36 por 4, 4 por 6, 24, va 2. 4 por 3, 12 y 2, 14. Menos 96 entre 4 menos 2, eso es 2. 14 menos 6, eso es 8. Acá me quedó 13 menos 9, 10, 11, 12, 13, 4. 48 entre 2 y 48 entre 2, 24. ¿Qué quiere decir? Es decir, recordemos que con lo que yo hallo, estoy hallando la cantidad del menor. ¿Cuántos pollos hay? Y para mí el menor, el 2, son los pollos porque los pollos tienen solamente dos patas. ¿Cuántos pollos hay? Hay 24 pollos. Hay 24 pollos. Y si la pregunta hubiese sido, ¿cuántos conejos hay? Si nosotros sabemos que en total hay 36 animales, lo voy a quitar la cantidad de pollos que son 24. 6 menos 4 es 2 y 3 menos 2 es 1. Entonces, en este corral hay 24 pollos y hay 12 conejos que hacen un total de 36 animales. Y así de fácil, ¿ah? Así de fácil. En una granja se observa 25 cabezas y 82 patas entre conejos y gallinas. ¿Cuántas gallinas hay? Ah, pues directamente nos vamos y dibujamos nuestro rombo. Me dicen en una granja se observa 25 cabezas, número de elementos. Entonces, hay 25 animales porque cada animal tiene una cabeza. Y hay 82 patas, número de elementos. El total recaudado. ¿Cierto? Me hablan de conejos y gallinas. Como me están hablando de patas, digo, ¿el conejo cuántas patas tiene? 4. Las gallinas, 2. Y ya está completo mi rombo. Multiplicamos. Multiplicamos, restamos y dividimos entre la resta. 25 por 4, 25 por 4, menos 82, menos 82, entre 4 menos 2 es 2. 100 menos 82, 10 menos 2, eso es 8 y 9 menos 8, eso es 1. 18 entre 2 y 18 entre 2, esto es 9. Que quiere decir que en esa granja hay 9 gallinas, porque estamos con lo que hemos hallado, lo que estamos buscando, lo que encontramos es la categoría menor. Y la categoría menor, en este caso, son las gallinas. En esa granja hay 9 gallinas. Y si la pregunta hubiese sido, ¿cuántos conejos hay? Si nosotros sabemos que en esa granja hay un total de 25 animales, entonces sería 25 menos las gallinas, que son 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En esa granja hay 9 gallinas y 16 conejos, que hacen un total de 25 animales. Y eso es el método del rombo. Así de fácil, ¿ah? Así de fácil. Nos vamos con un siguiente ejercicio, dice. Juan vende entradas para el teatro. La entrada para un niño es de 10 soles y para un adulto es de 20 soles. Si se vende 50 entradas, número de elementos, y se recaudó en total, dice 800 soles, total recaudado, ¿cuántos niños hay en el teatro? Ah, ya, pues, vamos a hacer nuestro rombo, porque tiene todas las características que nos pide el rombo. Entonces, digo, me dice, en una, Juan vende entradas para el teatro. La entrada para un niño es de 10 soles y para un adulto es de 20. Si solo vende 50 entradas, número de elementos, y se recaudó 800 a el total recaudado. Me están hablando de entradas. Dice, la entrada para niño es de 10 soles y para adulto es de 20 soles. Son las categorías. El mayor es 20 de adulto y el menor es 10 de niño. Y ya están todas las esquinas, todos los vértices llenos de mi rombo. Vamos a proseguir con el desarrollo. 50 por 20 menos 800 entre 20 menos 10. 20 menos 10, ¿verdad? Se multiplica, se resta y se divide entre la resta. 50 por 20, 5 por 2, 10. Le agregamos los dos ceros, un cero del 5 y un cero del 2, menos 800. Entre 20 menos 10, ¿qué es 10? 10. Entonces, acá tendríamos, a ver, este 10 parece un 90. Entonces, lo que tenemos acá es, ya está. 1,000 menos 800, 200. 200 entre 10, mochamos una bolita arriba, bolita abajo y esto nos queda 20. 20. ¿Y qué es 20? Ah, pues que se vendieron 20 entradas de niños. Hay 20 niños. La pregunta es, ¿cuántos niños hay en el teatro? Ay, justo nos piden eso. Recordemos que este 10 soles son de los niños. Son niños. Entonces, hay 20 niños. Y si la pregunta hubiese sido, ¿cuántos adultos hay? Si vendieron 50 entradas, se supone que hay 50 personas, ¿verdad? Porque es una entrada para cada persona. Si se vendieron 50 entradas, son 50 personas, de los cuales son 20 niños. 50 menos 20, ¿cuántos adultos hay? Entonces, en ese cine, en ese teatro, hay 20 niños y hay 30 adultos. ¿Qué hacen? Un total de 50 personas, porque son 50 entradas. ¿Cierto? Muy bien. Siguiente. En un examen de admisión, que trae 100 preguntas a número de elementos, por cada respuesta correcta se le pone, dice, 5 puntos a categorías. Y por cada incorrecta tiene un punto en contra. Es decir, le quitan menos un punto a otra categoría. Paola obtuvo 200 puntos a el total que hizo. ¿En cuántas preguntas se equivocó? Ah, fácil. ¿Cierto? Fácil. Dibujamos directamente nuestro rombo. Sabemos que a la izquierda es el número de elementos. Me dicen que había 100 preguntas. Que Paola hizo un total de 200 puntos, el total recaudado. 200. Las categorías me dicen, por cada pregunta correcta, le daban 5 puntos. Pero por cada incorrecta, le restaban menos 1. Menos 1. Y ya está. No vamos a aplicar nada más ya en las operaciones. Se multiplica, se resta y se divide entre la resta. 100 por 5 menos 200 entre 5 menos, ojo, pero mi categoría menor también es negativo. Entonces lo tengo que poner con su negativo. Porque este menos es de la fórmula, que se resta. Pero como mi categoría menor también es negativo, tengo que ponerle con su signo también. 100 por 5 es 500. 500 menos 200, 200 entre 5, voy a multiplicar los signos, menos por menos, eso es más 1. 500 menos 200, eso es 300 entre 5 más 1, 6. 300 entre 6, 30 entre 6, 5, le agregamos el 0, eso es 50. ¿Qué quiere decir? Es decir, que Paola se equivocó en 50 preguntas. Se equivocó en 50 preguntas. Y si la pregunta hubiese sido, ¿cuántas preguntas respondió correctamente? Si en total eran 100, se equivocó en 50, 50 respondió correcto. 50 respondió correcto. Y eso es la forma de resolver mediante este método del rombo. Siguiente ejercicio. En un cuartel de 100 soldados, todos se disponen a hacer planchas. En un determinado momento, el sargento pudo observar sobre el piso 298 extremidades. ¿Cuál es el número total de soldados haciendo planchas? Ah, ya. Tiene todas las características para aplicar el rombo. Entonces digo, número de elementos me dicen en un cuartel de 100 soldados. Ah, 100. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos planchas, nuestras cuatro extremidades están en el piso, las dos manos y los dos pies. Entonces dice, todos se disponen a hacer planchas. Pero en un determinado momento, el sargento observa que había 298 extremidades. Estaban haciendo planchas. Muy bien. Entonces digo, los soldados que hacían planchas estaban de cuatro. Pero los soldados que no hacían planchas y estaban parados, pues, estaban de dos pies nada más. Categoría mayor cuatro, los que estaban haciendo planchas. Y categoría dos, ¿por qué? Porque hay soldados que estaban solamente de pie. La pregunta es, ¿cuál es el número total de soldados haciendo planchas? Ah, ya. Multiplicamos, restamos y restamos. 100 por 4. 100 por 4. Menos 298. Entre 4 menos 2, que es 2. 10 menos 8 es 2. 9 menos... 9, esto es 0. Y 3 menos 2, esto es 1. 112 entre 2. Esto es 10 entre 2 es 5. Y 2 entre 2 es 1. 51. ¿Qué quiere decir? Que en ese cuartel habían 51 soldados de pie. De pie. Que estaban parados. Porque recuerda que lo que buscamos y lo que hallamos siempre es el menor de abajo. Habían 52 soldados de pie. Pero a mí no me preguntan eso. Me dicen, ¿cuál es el número total de soldados haciendo planchas? Si nosotros sabemos que hay un total de 100 soldados, lo vamos a restar los que estaban de pie. 51. 10 menos 1 es 9. 9 menos 5, eso es 4. 49. Entonces, en ese cuartel hay 51 soldados de pie y hay 49 soldados haciendo planchas. Y en total hacen los 100 soldados. Siguiente. En cierto espectáculo, las entradas cuestan adultos 9 y niños 6. Si asistieron 92 espectadores, 92 personas, y se recaudó en total 660 soles, ¿cuántos niños asistieron? Ah, pues esto me dan todas las características que me pide el rombo. Entonces dibujo mi rombo. En cierto espectáculo, las entradas cuestan, lo dejamos en las categorías un ratito, 9 y 6. Asistieron 92. Siempre empecemos llenando el número de elementos. Que hacían un total de 660 soles. Total recaudado. Ahora sí, nos vamos a la categoría. Las entradas de adultos, dice, costaban 9 y las de niños 6. Adultos 9, mayor. Niños 6, menor. Y ya está. Y ahora simplemente vamos a hacer las operaciones. Multiplicamos, restamos y dividimos entre la resta. 92 por 9, menos 660. Entre 9 menos 6. 2 por 2 es 4. 2 por 9, 18. 184, ¿cierto? A ver. 92 por 9, es por 9, no es por 2. Es por 9. Yo decía, ¿qué estamos haciendo mal? Aquí es por 9. Es por 9. La emoción a veces nos gana. 9 por 2, 18. Va 1. 9 por 9, 81. Y 1, 82. Menos 660. Entre 9 menos 3 es... 9 menos 6, perdón, es 3. Vamos a restar 8 menos 0 es 8. 12 menos 6 es 6. 7 menos 6 es 1. ¿Cierto? Entre 3, entre 3. Vamos a dividir. 3 por 5 es 15, a 16. 1, 3 por 6, 18. 56. ¿Qué quiere decir? Que en ese espectáculo había 56 niños. ¿Cuántos niños asistieron? 56. Y si me hubiesen dicho, ¿cuántos adultos asistieron? Ah, pues sí, yo sé que hay un total de 92 personas, porque se vendieron 92 entradas. Le resto los niños que fueron 56, 12 menos 6, 6, 8 menos 5, eso es 3. Quiere decir que en ese espectáculo hay 56 niños y 36 adultos. Y eso es la respuesta. Siguiente. En un cofre hay un total de 183 nuevos soles. Ya, el total. En 45 monedas, ah, el número de elementos. De 5 y 2. Ah, tenemos ahí las categorías. ¿Cuántas monedas son de 5? Ah, pues directamente nos vamos al rombo. En un cofre hay un total de 183 nuevos soles en 45 monedas. Número de elementos, 45, que hacen un total, dice, de 183 soles. Las categorías son 5 y 2. Hay monedas de 5, categoría mayor, y hay monedas de 2, categoría menor. Una vez que nosotros ya hemos completado, pues lo único que vamos a hacer ahora es las operaciones. Multiplicamos, restamos y restamos 45 por 5, por 5, menos 183, entre 5 menos 2. 5 por 5 vamos a multiplicar, 5 por 5, 25, va 2, 4 por 5, 20, 22, menos 183. Primero las multiplicaciones, entre 5 menos 2, 3. 5 menos 3 es 2, 8, 9, 10, 11, 12, 4. Y acá me quedo 1, 3, 5, 8, 12, 42, entre 3. 3 por 1, 3, 4, 12, 3 por 4, 12, 14. La división es 14. ¿Qué quiere decir? Que en ese cofre hay 14 monedas de 2 soles. Hay 14. Pero nosotros nos dicen, ¿cuántas monedas son de 5 soles? Si sabemos que en total hay 45 monedas, es el número de elementos, y entonces resto 45 menos 14. 5 menos 4 es 1, 4 menos 1 es 3. Entonces, en ese cofre hay 14 monedas de 2 soles y 31 monedas de 5 soles, que en total hacen 45 monedas. Y eso es la respuesta. Y eso es el método del rombo. Así de fácil. Simplemente es ubicar nuestros números, ubicar esos datos. En la parte izquierda, el número de elementos. La parte derecha, el total recaudado. La parte superior, categoría mayor. La parte inferior, categoría menor. Siempre al momento de nosotros hacer las operaciones, lo que vamos a encontrar es la categoría menor. Pero con la categoría menor, ya podemos conocer también, pues, cuántos hay en la categoría menor. ¿Cierto? Muy bien, entonces, eso es lo que es el primer método. El método del rombo. Vamos con el siguiente método, que es el método del cangrejo. Bueno, sinceramente, no sé por qué le llaman el método del cangrejo, porque el cangrejo es un animalito, que yo sepa que camina de los costaditos, ¿verdad? Entonces, no sé por qué se llama el método del cangrejo, pero igual se llama el método del cangrejo. Eso no importa por qué se llama. La cosa es cómo se resuelve. Método del cangrejo. Obviamente, pues, aquí tenemos nuestro amigo el cangrejo, que les está dando la bienvenida. Igual, como ya dijimos al inicio, no todos los problemas se van a resolver con el método del rombo. No, porque ya como han visto ustedes, tiene que cumplir ciertas características, mi problema, para poder desarrollar ese método, para poder emplear ese método. Entonces, no todos los problemas van a cumplir esas características. Va a haber problemas que van a cumplir estas características ya hacia acá. ¿Cómo puedo reconocer si un problema voy a aplicar el método del cangrejo? ¿Cómo reconocer si un problema aplica a este método? Solamente tiene que cumplir 3 características, ya no 4, solamente 3. No te van a dar el valor inicial. Te van a dar varias operaciones a realizar, pero sí te van a dar el valor final. Pónganse a pensar, a mí me dicen, a ver, ¿cuánto de dinero tienes? Me preguntan. Yo le digo, si a mi dinero, no le estoy dando cuánto tengo, tú lo sumas 20, lo restas 30, lo multiplicas por 100, lo sacas la raíz cuadrada, lo elevas al cuadrado, otra vez lo sumas 20, finalmente me sobra 5, haciendo todas esas operaciones, tú vas a saber cuánto de dinero tengo. Entonces, no me dan el valor inicial, me dan varias operaciones, pero sí me tienen que dar el valor final. Cuando ustedes ven estas características en un problema, directamente nos vamos al cangrejo. ¿Y de qué manera se aplica el cangrejo? Acá les voy a enseñar. María realiza las siguientes operaciones a un número. Ojo, a un número. A mí no me dicen a qué número. Lo que yo quiero saber, pues es a qué número hace estas operaciones María. María realiza las siguientes operaciones a un número. Le resta 100. Ah, ya matemáticamente resta, pues es la raíta menos 100. En una columna voy a llenar todas las operaciones que hace María. Luego le suma 50. Ah, pues suma 50. Eso es más 50. Lo divide entre 10. Ah, ya dice lo divide entre 10. Y le saca la raíz cuadrada. Ah, ya le saca la raíz cuadrada, dice. Si luego de realizar estas operaciones, aún le queda a María 5 soles. Esos 5 lo voy a traer un poquito más sobresalido. Lo voy a sacar de esa columna. ¿Sí? Lo voy a sacar de esa columna. Entonces, lo voy a poner un poquito más sobresalido. Lo pongo para acá. Dice, le sobran 5, haciendo todas esas operaciones. La pregunta es, ¿cuál fue el número? Una vez que nosotros hayamos hecho nuestra primera columna con todos los números, con todas las operaciones que ha hecho María, vamos a crear una segunda columna, pero con todas las operaciones contrarias, inversas. Si restaba 100, ahora voy a sumar 100. Si sumaba 50, ahora voy a restar 50. Si dividía entre 10, ahora lo voy a multiplicar por 10. Si sacaba la raíz cuadrada, ahora lo voy a elevar al cuadrado. Al cuadrado. Es potencia. Ah, ya, ya, ya hice todo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con el número que me quedó, voy a empezar a trabajar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y digo, x5, 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Con este resultado sigue subiendo. A 25 dice, lo voy a multiplicar por 10. 25 por 10. Y cuando es por 10, le agregamos el 0 nada más al número. 250. Sigo subiendo. A este 250 dice, le voy a restar 50 menos 50. Y 250 menos 50, eso es 200. Y para llegar, sigo subiendo. A mi escalera sigue subiendo. Al 200 dice, lo voy a sumar más 100. 200 más 100. Ah, pues esto es 300. Como ya no hay más operaciones que voy a hacer, esto es respuesta. Por lo tanto, ese número que hizo María es 300. Y esa es respuesta. Y esa es respuesta. Eso es el cangrejo. Fúcil. Siguiente pregunta dice, Luis, ¿quiere saber cuánto dinero tiene al principio? Si luego de gastar la mitad de su dinero, la mitad es división entre dos, Si yo tengo 10 soles, gasté la mitad, 10 entre dos, 5 soles. Si tuve 20 soles, gasté la mitad, 20 entre dos, 10 soles. Entonces, matemáticamente, la mitad, división entre dos. Si luego de gastar la mitad de su dinero, cobra 30. Ah, cobra. Ustedes saben que cuando cobramos, entra dinero a nuestro bolsillo. Eso es suma para nosotros. Y paga 15 soles. Cuando pagamos deudas, sale dinero. Nos va restando nuestra platita. Menos 15 de una deuda. Le quedan 50. Haciendo todo esto, dice, le quedan 50. Lo saco más, un poquito sobresalido. La pregunta es, Luis, ¿quiere saber cuánto dinero tiene al principio? Ah, ya. Ya hice la primera columna con todas las operaciones que me dieron. Ahora voy a hacer la segunda columna con todo lo contrario. Lo contrario de la división, multiplicación por 2. Lo contrario de la suma, resta menos 30. Lo contrario de la resta, suma más 15. Y vamos a empezar. 50 más 15. 50 más 15. 65. Sigo subiendo. 65 menos 30. 65 menos 30. 35. Sigo subiendo. 35 por 2. 35 por 2. Esto es 70. Ya no hay que subir. Por lo tanto, esto es respuesta. Eso es respuesta. Me dicen, Luis, ¿quiere saber cuánto dinero tiene al principio? Luis tenía 70 soles al principio. Y eso es respuesta. Nos vamos con la siguiente pregunta 3. A un número, no sabemos el número. Se le extrae la raíz cuadrada. Ya. Pongamos que mi número es X. Se le extrae la raíz cuadrada. Después se le agrega, dice, 9. Luego se le multiplica por 3. Y se obtiene 39. ¿Cuál es el número? Ah, ya. Nos vamos con lo contrario, entonces. Se multiplicó. Ahora se divide entre 3. Se sumó. Ahora se resta menos 9. Se sacó la raíz cuadrada. Ahora se le eleva al cuadrado. 39 entre 3. Esto es 13. Ya lo hago de frente, por favor. 39 entre 3, 13. 13 menos 9. 9, 10, 11, 12, 13. Eso es 4. Al 4 lo elevo al cuadrado. 4 por 4, 16. Como ya no hay a dónde subir, la respuesta es 16. Y así de fácil. Siguiente. Habiendo perdido un jugador la mitad de su dinero, ya sabemos la mitad es división entre 2, Terco, él dice, volvió al juego y perdió la mitad de lo que le quedaba. Sigue entre 2. Repitió lo mismo por tercera y cuarta vez. Tercera vez también perdió la mitad. Cuarta vez también perdió la mitad. Hasta que solo se quedó con 8 soles. Solo le sobró 8 soles. ¿Cuánto dinero perdió? Acá ya no me dijo cuánto dinero tiene al inicio, ¿eh? Me dice cuánto dinero perdió. Recorremos que aún le queda 8 soles. Muy bien, entonces, vamos a hacer lo contrario. División entre 2, multiplicación por 2. División entre 2, multiplicación por 2. Multiplicación por 2 y multiplicación por 2. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64. 64 por 2, 2 por 4, 8. 2 por 6, 12. 128. Si la pregunta hubiese sido cuánto dinero tuvo al principio, 128 soles. Pero a mí me dice cuánto dinero perdió. Él al principio tuvo 128 soles. Luego de hacer sus apuestas y de jugar, perdió acá todo esto. Pero le quedaba 8 soles. Recordemos que este 8 soles le quedaba todavía en el bolsillo. Por lo tanto, ¿cuánto perdió? Ah, pues perdió 120 soles. Perdió 120 soles porque él tenía 128 en el bolsillo al principio. Y todavía haciendo todo eso, le quedó 8 soles. 8 soles tiene en el bolsillo. ¿Cuánto perdió? 120 soles. Y es la respuesta. Nos vamos con la siguiente. Dice, cada vez que Martín se encuentra con luz, éste le duplica el dinero a luz. Es decir, Martín le duplica. Duplicar en matemática se representa multiplicación por 2. Si tú tienes 5 soles, te duplican 5 por 2, vas a tener 10. Si tú tienes 20 soles, te duplican 20 por 2, tendrás 40 soles. Entonces, matemáticamente se le representa multiplicación por 2, duplica. En agradecimiento, dice, luz le da un sol. Luz, como le regala un sol, le quita platita a Luis. Perdón, le quita platita a su bolsillo. Sería menos 1. Si en un día se ha encontrado 2 veces, entonces Luis le ha duplicado 2 veces el dinero. Pero luz en agradecimiento también, 2 veces le tuvo que dar un sol. Luego de las cuales, luz tiene 9 soles. Se quedó con 9 soles. ¿Cuánto tenía inicialmente luz? Ah, ya. ¿Cuánto habrá tenido? Vamos a saber. Si se multiplicó, ahora se dividió. Si se restó, ahora se sumó. Si se multiplicó, ahora se dividió. Y si se restó, ahora se sumó. 9 más 1, 10. 10 entre 2, ah, eso es 5. 5 más 1, ah, eso es 6. Y 6 entre 2, ah, eso es 3. ¿Qué quiere decir? Que luz inicialmente tenía 3 soles. Tenía 3 soles. Tenía 3 soles. Y eso es la pregunta. Siguiente pregunta. A Perla le preguntaron por su edad. Y ella respondió. Si multiplican mi edad por 5, ah, ya, por 5, al resultado le suman 45, ya, y lo dividen entre 5, ya, y finalmente le restan 6, obtendrán 15. ¿Cuántos años tiene Perla? Uy, ya está. Queremos saber la edad de Perla. Si se multiplicó, ahora se dividió entre 5. Si se sumó, se restó menos 45. Si se dividió, ahora se multiplicó por 5. Y si se restó, ahora se suma más 6. Es todo lo contrario. 15 más 6, esto es 21. 21 por 5, 5 por 1, 5, 5, 5 por 2, 10, 105. Se le restó, dice 45. 5 menos 5, 0, 10 menos 4, 6. Y 60 entre 5, esto es 12. Como ya no hay más operaciones que hacer, me dicen, ¿cuántos años tiene Perla? Perla tiene 12 años. Perla tiene 12 años. Así de fácil, ¿ah? Así de fácil. Así de fácil. Y eso sería. Entonces, estos dos métodos, el método del rombo y el método del cangrejo. Como ustedes se dan cuenta, todos los ejercicios no se puede desarrollar con el método del rombo. O todos los ejercicios no se puede desarrollar con el método del cangrejo. Para nosotros poder aplicarlas, pues tienen que cumplir ciertas, ciertas características. El método del rombo en base a un rombo. Llenamos los cuatro datos en las cuatro esquinas. Número de elementos, total recaudado, categoría mayor y categoría menor. Siempre lo que vamos a hallar es la categoría menor. Y para el método del cangrejo, como se dan cuenta, no nos van a dar el valor inicial. Nos van a dar varias operaciones y sí nos van a dar el valor final. En una columna llenamos todas las operaciones que nos da el problema. Creamos otra columna con todo lo contrario a esas operaciones. Y finalmente empezamos de abajo con lo que nos quedó hacia arriba. Y el último, ese es el resultado final. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias? ¿Se entendió el tema? ¿Se entendió o no se entendió? Por favor, estoy para poder escucharlos. Sí, entendí, Miss. Sí, muy bien. Sí, sí se entendió, Miss. Sí, ¿verdad? Profesora, ¿me puede repetir para poder sacar el número de ya cuando empieza el ejercicio? Por ejemplo, donde dice el duplicado de dinero que tenía Luz, ¿no? No lo entendí tan bien. ¿De dónde sale el resultado que le pone nueve? Se le multiplica y también se le divide, ¿no? Quiero que me explique de nuevo eso. No, no lo entendí bien, profesor. Ya, a ver, voy a borrar eso en todo caso para poder resolver nuevamente. Ya está. A ver, cada vez que Martín se encuentra con Luz, ojo, este problema está en base a Luz, a ustedes enfóquense en Luz. Martín dice que cada que se encuentra Martín le duplica el dinero a Luz. Cada vez que Martín se encuentra con Luz, este, es decir, Martín, le duplica el dinero a Luz. Duplicar quiere decir multiplicación por dos. Porque si tú tienes, por decir, seis soles, te duplican el dinero, ahora tendrás doce soles. Seis por dos, doce soles. Si tú tenías treinta soles, ahora te duplican treinta por dos, ahora tendrás el doble, sesenta soles. Entonces, matemáticamente lo representamos con multiplicación por dos. Este le duplica el dinero al Luz. Ya, duplica, ya está ahí. En agradecimiento, dice Luz, le da un sol. Estamos hablando de Luz. Entonces, a Luz le duplica el dinero, pero Luz agradecida le da un sol a Martín. Para Luz, eso es menos un sol de su bolsillo, porque le está dando un sol. Si en un día se ha encontrado dos veces, es decir, Martín le ha duplicado dos veces el dinero a Luz, pero Luz en agradecimiento también le ha dado dos veces un sol. Es decir, le ha restado de su bolsillo dos soles, ¿cierto? Luego de las cuales, dice Luz, todavía le quedó o todavía tiene nueve soles. Ese nueve sale de ahí, del problema. Le quedan nueve soles a Luz. Eso lo pongo acá. Ahora vamos a hacer todas las operaciones contrarias a las alas que teníamos. Si se multiplicó, se dividió entre dos. Si se restó, ahora suma más uno. Si se multiplicó, ahora divide entre dos. Y si se restó, ahora suma más uno. Y vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces digo, lo que le sobró a Luz, lo que aún le tiene Luz, es nueve. Lo voy a sumar más uno. Nueve más uno, esto es diez. Este resultado que nos ha salido sigue subiendo. Ahora lo vamos a dividir entre dos. Diez entre dos. Y diez entre dos, esto es cinco. Este resultado que vamos obteniendo sigue subiendo. Cinco más uno. Cinco más uno. Y cinco más uno, esto es seis. Este resultado sigue subiendo. Entonces, ahora tendríamos seis entre dos, que eso es tres. Como ya no hay más operaciones que hacer hacia arriba, por lo tanto, ese resultado que obtenemos, eso es el resultado final. ¿Cuánto tenía al principio inicialmente Luz? Luz solamente tenía tres soles. Tres soles. Y así sale el resultado de este ejercicio. Este nueve es porque el ejercicio me dice que Luz todavía, haciendo todas esas operaciones, tiene nueve soles. Me dejé entender. Ok, profesora, gracias. Sí, sí, lo entendí. Ya, muy bien. ¿Algo más, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguna duda más que puedan tener? ¿Alguien más? ¿Algo más? Ya no hay, ¿verdad? El tema es súper sencillo. Entonces, el día de hoy, con esto, estamos culminando nuestra clase. Y a la próxima semana vamos a continuar con lo que es el último tema, que es el método del rectángulo. Y con eso, pues, estaríamos culminando ya este bimestre. ¿Sí? Este bimestre. Entonces, deseándoles que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana. Aquellos que son papás, desearles que mañana pasen un bonito día. Aquellas que son mamás papás también. Muchas, simplemente, ir adelante. Todo sacrificio tiene recompensas. Si una vez nosotros hemos dado este inicio, este paso, pues no dejemos tampoco, no nos demos por rendido antes de poder culminarse. Continuemos, terminemos este nivel secundario, que las cosas, pues, ya van a ser mejores después. Muy bien, entonces, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Y Dios mediante, pues, nos estaremos reencontrando la siguiente semana, el siguiente sábado, para dar ya por culminado lo que es este primer bimestre. Un abrazo, cuídense, nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, vi. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.